Get up, I get get on up, get up, I get get on up, get up, I get get on up A dig forward, walk, 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 walk Everybody is in a... ¿Estáis ahí? Pow. ¿Estáis ahí o no? Fijaos en esto. Todo cambia a mi alrededor. Y yo en mi puesto. El Oscar y el Satu, los huevos nuestros. ¿Te gusta el disco? Verás el concierto. Me parece que te sea modesto. Chiquillo que sabrás todo esto ¿Seguís ahí? Tienes tiempo a masticarlo Desde que hemos puesto el beat Intentando encasillarlo ¿Te has visto el careto primo? Es pa' marcarlo Para invítanos un cigarro Yo ya tengo el barco No me apunto al carro Que luego refresca y vienen los catarros ¿Te has quedado pa' la tercera? Tú ya te has enganchado Es claro que no soy quien era Porque si lo fuera yo estaría atrasado ¿Ahora quién lo afronta? Tú la encasillao Mi música no es fruta De muerte es pronta Y nos trata a la mujer de tonta Tontao ¿Cómo te has quedado? Nos trata a la mujer de tonta Tontao Aquí sigo yo Ahora te choco a ti Mucho por andar Sin miedo a vivir Ansia de libertad Aquí sigo yo Ahora te he hecho con ti Mucho por andar Sin miedo a vivir Sin miedo a vivir Acción Sainz Dame fondo Quiero acabar con esto Conozco una manera Mirar lo que hace el resto Después cambiar de acera No me descomodas pasajeras Más crezco, más chica en la ratonera Ni vieja, ni nueva, mi propia escuela Con toda la entrega, me va pa' afuera Eterna secuela soy Un bello mío Aguanta tu vela tú Yo ya te la vi Pero sé que esperas más de mí Y va a venir, claro que va a venir Igual cuando venga no es lo que espera Colega, seguro está pasando así ¡Despega! Aquí sigo yo Ahora te he hecho con ti Mucho por andar Sin miedo a vivir Ansia de libertad ¡Despega! 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 ¡Suscríbete al canal!